hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hace más de 15 años salió al mercado un producto icónico creado por pepsico volviendo a ser popular por su sabor pero sobre todo por su color te estoy hablando de la pepsi blue una bebida que ante todo pronóstico de manera inesperada fue retirada del mercado es por eso que el día de hoy te voy a platicar la verdadera razón del por qué desapareció la pepsi blue yo soy irin bravo y no te olvides de reventar ese botón de la ex suscribirte y activar la campanita de tu canal el planeta de los secretos ahora comencemos corría el año 2002 cuando pepsi tuvo la idea de implementar una serie de innovaciones en su amplia gama de bebidas fue en ese momento que se decidió lanzar al mercado la pepsi blue un refresco diferente de color azul y con un misterioso sabor a frutos del bosque en ese momento gracias a que la compañía tenía altas expectativas para el éxito y comercialización de este producto utilizaron diferentes campañas de marketing incluso Britney Spears participó en algunos comerciales con el objetivo de convertir a los jóvenes de aquella época en sus clientes potenciales sin embargo la pepsi blue desaparecería tan solo pocos años después esto debido a que estaba elaborada con brillant blue fcf un ingrediente popularmente conocido como blue one este era un compuesto orgánico sintético utilizado como colorante encargado de darle a esta bebida a su tonalidad azul sin embargo lo que pepsi no tenía contemplado era el hecho de que en ese entonces estaba prohibido su uso en diferentes países además distintos estudios llegaron a demostrar que el tracto intestinal no podía absorber este colorante correctamente ocasionando que las heces de las personas adoptaran un color verdoso por otra parte si era consumido en exceso se podía llegar a inducir reacciones alérgicas en aquellas personas con asma moderada preexistente finalmente gracias a estos hechos y sumado a las bajas ventas la pepsi blue dejó de fabricarse en los eeuu para el año 2004 desapareciendo así de manera paulatina pero en mayo del año 2021 se anunció de manera oficial que este producto estaba de regreso nuevamente con un diseño e imagen renovados fue así como nosotros nos dimos a la tarea de conseguirla y lo logramos amigos por lo cual estaremos analizando detalladamente en mi canal secundario irving bravo tv así que no te pierdas este vídeo que te voy a dejar aquí abajo en la descripción por mucho que los ingredientes de pepsi blue hayan sido un tanto controversiales hay que admitir que a más de una persona le gustaría volver a probarla para poder descubrir su sabor a frutos del bosque ahora que ya conoces el por qué desapareció la pepsi blue me gustaría conocer tu opinión y tú tuviste la oportunidad de poder probar este refresco en el año 2002 y estaría perfecto si describe su sabor en los comentarios todos estaremos agradecidos porque compartas tu experiencia aquí te dejo los vídeos anteriores simplemente a darles clic también nos puedes seguir a través de facebook instagram tiktok y twitter para pequeños vídeos y post informativos nos vemos en unos días con un vídeo nuevo cuídense mucho les habló irving bravo la colon escuadrón 201 en la alcaldía esta palabra desde su inicio su modelo de negocio maneja una amplia variedad de productos con la finalidad de poder atraer un número mayor de clientes sin embargo algo que los caracterizó fue el hecho de vender únicamente alimentos frescos y recién horneados todos los días debido a esto rápidamente pudieron abrir más sucursales abarcando así diferentes estados del país y finalmente para el año 2005 se asociaron con pastelerama abriendo 35 tiendas más además de que se tiene conocimiento de que la esperanza ha llegado a facturar más de un millón de pesos a lo largo de un año presencia mundial de la esperanza que la esperanza